De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Los consuelos han llegado Exactamente, hemos ido abriendo el corazón Y hemos dejado que el Señor actúe Por eso podemos decir, gracias Señor por todo esto Te estoy acompañando en tu pasión Te estoy acompañando en los dolores Tú sufriste tanto por mí Señor Para que yo pudiera vivir, estar abierto Abrir mis ojos Y para que pudiera tener esa confianza De que vamos a salir de lo malo Y voy a poder ser cada día mejor Porque tú me hiciste el mal Esa confianza, gracias Señor que sabemos eso Y nos permitamos Que nos atienden para el suelo Que nos hagan ver las molestias Que nos hagan ver todo lo negativo Exacto, está, si las cosas son mal Son mal, si nadie está negando lo malo Pero por qué nos fijamos Solamente lo malo O lo primero que me viene a lo malo ¿Por qué? Porque estamos pesimistas Porque nos gusta la crítica Está bien, pero crítica constructiva Pero partamos por lo bueno Ver lo bueno primero Aceptar lo bueno Y después vamos viendo los textos Y vamos a ver que el mundo va a ir cambiando Y que tú te vas a sentir mejor Más aliviado Y no siempre ahí Ya, ya estoy ¿Qué van a decir? Ya, oh no, mira aquí mi hijo Ya, qué bueno es Nada No, todo lo bueno Que cuidado con esa forma de actuar Y de hablar Sobre todo en la familia Tanto daño que han hecho Y que aquí y a mí no pueden haber hecho Tantos traumas Tantas heridas que tenemos Y no nos damos cuenta Y son precisamente de esas frases ¿Ah? Esas frases que decimos Y yo un ejemplo concreto hermano Como profesora Un alumno Excelente Pero Era desordenado Tenía sus cosas Y yo un alto cariño Como profesora jefe Estaba hablando de un industrial De segundo medio Ya Y fue tanto que ya Con los profesores Llegamos ya Y un día Le dije ¿Sabes qué más Rey mío Lejío No tenía re Se acabó Nos tiene arreglos ¿Qué más podemos hacer por ti? Nada más Bueno Y resulta de que Un día Dos días Tres días Cuatro días No venía Yo llamé a él A la casa que pasaba Y resulta que el papá me dice Mire yo mañana voy a hablar con usted Y llegó molesto Hablar con el director Y conmigo Que el hijo no venía Porque yo le había dicho Que no servía No había remedio con él Que él me quería mucho Y que yo siempre le decía todo Y que si yo Su profesora le había dicho Que no tenía remedio ¿Para qué ir al colegio? ¿Para qué ir al colegio? Fue una cosa Que quedé el alto Y el director me miró Y fue una conversación Una cosa así Con el amor Que sea Pero una forma de decir Pero esa forma de decir Que no había herido Si yo no me preocupo El papá viene Lo llamé Vino Lo abracé Le pedí perdón La forma Pero me quedó Como enseñanza Ojo con lo que decimos Marcamos Que eres tonto Que no sirve Que eres un flojo Ojo 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 Eso no Ya Y veamos hoy día Que nos dice En nuestra palabra de Dios En el Salmo 19 Para que aprendamos Su ley Y nos dice La ley del Señor Es perfecta Da consuelo al hombre El mandato del Señor Es verdadero Da sabiduría A la ignorancia Los preceptos del Señor Son rectos Dan alegría Al corazón El mandamiento del Señor Es claro Da luz A los otros Palabra de Dios Palabra de Dios La ley Del Señor Es perfecta Los mandamientos Son perfectos ¿Qué es lo que nos hace Cuando nosotros nos seguimos? Nos da consuelo Nos da sabiduría Nos da alegría Nos da la luz Es una maravilla Cuando nosotros Nos vamos viendo Y vamos siguiendo El camino del Señor Él nos dejó Él nos dejó Esos mandamientos Del amor Dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Así que hermana Hermano Querido Vamos Nos costarán Pero nos van a dar alegría Porque vamos Mejorando Nos da consuelo Cuando estamos tristes Fallamos No digamos Que no Que suele ser Las cosas de antiguo No hermano Querido Y mira Esta oración Que hoy día Nos toca Con nuestro librito Hagamos la vida Hagamos la presencia En nuestro amor En nuestro corazón Ven Espíritu Santo Ilumina mi vida Para que no me cierre En llorar Lo que me falta Y lo que he perdido No dejes que cierre Mi corazón A las cosas nuevas Que quieres hacer Nacer en mí Ven Para que me atreva A tomar este nuevo camino Que me propones Cuando los demás Caminos Están perdidos Enseñame a escuchar Con el corazón Para que reconozca Para que reconozca Que cuando una nota Se apaga Comienza a sonar Una nota distinta Comienza a vibrar Otra cuerda Y la vida Continúa Ven Espíritu Santo Amén Enseñame a escuchar Con el corazón Que saque de esta mente Todo Y que vuelva al corazón Y ahí voy a encontrarlo A Él Que me da la paz Que me da el amor Que me da la bendiga Que me da la paz En el pector Digamos Señor En ti confiemos Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer